Buenas noches y bienvenidos a una semana más. Ya saben, esta entrega especial, donde tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal. Esos temas que rondan el ayuntamiento y que son de gran importancia para nuestro municipio. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco, y buenas noches a todos. Estos televidentes. Mío, no, suyo, 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 todo. Estoy muy estático aquí de los todos, o en cualquier caso, los vecinos de Benalmadena, ¿no? ¿Cómo llevamos la semana? Ya casi acabando, bueno, ya. Sí, bueno, prácticamente finalizada, ahora quedan los actos del fin de semana, ¿no? Pero prácticamente finalizada en lo que a gestión de despacho se refiere. Y, bueno, una semana bastante productiva, como todas. Creo que estamos sacando muchas cosas adelante, sí. ¿Se le hacen cortas, largas o...? Se le hacen cortísimas. Sí, cuando me quiero dar cuenta estamos a viernes, y el fin de semana más rápido pasa. En la anterior entrevista, yo le pregunté a usted, ¿le gusta la política nacional? Y le saqué un poco el tema de la reforma laboral y eso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, yo creo que a todos los que nos gusta la política empezamos a fijarnos en la política nacional, ¿no? Es ahí donde vamos aficionándonos, ¿no? Le decía esto porque esta semana vino un compañero suyo de la Junta de Andalucía, en este caso parlamentario, Francisco Vargas. Bueno, pues, mostrando, estamos en tiempo de presupuesto de la Junta y lo que es el programa social, ¿no? Y de qué forma, pues, también va a repercutir en Benalmada. Me imagino que también ahí se incluirá algo del plan de empleo. En cualquier caso, las propuestas, cómo fuese el encuentro con su compañero y qué le pudo sacar. Bueno, fue un encuentro muy rápido. Paco Vargas, que ahora es parlamentario, ha sido durante muchos años alcalde de Pizarra, ¿no? Y ahora, desde esta nueva responsabilidad, pues, bueno, defendiendo los intereses de Málaga en el Parlamento andaluz, ¿no? Vino a Benalmada, pues, a poner en valor los presupuestos de la Junta, ¿no? Es aumento en inversiones, es aumento en gasto social y es aumento en empleo, ¿no? Entonces, pues, bueno, de hecho, en Benalmadena hemos puesto esta semana en marcha un plan de empleo, ¿no? Que dará cabida a 64 benalmadenses durante tres meses. Y ese plan de empleo está amparado en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Al igual que los planes de empleo que se pusieron en marcha el año pasado, en la anterior legislatura, que venían amparados con fondos de la Junta de Andalucía. Creo que hay que poner en valor el gran esfuerzo presupuestario que hace la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que el recorte en los últimos años por parte del Gobierno central asciende ya a casi 8.000 millones de euros y que, a pesar de ello, se está haciendo un esfuerzo por mantener servicios tan básicos como la sanidad, como la educación o como el fomento del empleo. Servicios que garantizan, de alguna forma, la igualdad de oportunidades, ¿no? Para todos los andaluces, ¿no? Entonces, pues, prácticamente lo que hablamos fue de eso, de los presupuestos, de los nuevos presupuestos y de la inversión que había para la provincia de Málaga. Alcalde, eso que, bueno, se ha oído, se oye de vez en cuando, ¿puede resultar a esa leyenda, iba a decir, leyenda urbana o política o entre pasillos de Congreso y Parlamentos, de que la izquierda se vuelca más con los temas sociales? Bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Se lo dirá usted, yo no lo sé, dígamelo. Va en nuestro ADN, ¿no? Yo creo que la izquierda siempre, o el centro izquierda, siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores y los derechos de la clase media por encima de los derechos de unos pocos, ¿no? Nosotros creemos en la redistribución de la riqueza. Y es que, de otra forma, el mundo actual sería cancerígeno, porque si toda la riqueza se concentra en las mismas personas, en las mismas familias, y no existe esa recirculación, esa redistribución tan necesaria, pues llegaría un momento donde el propio capital se acabaría comiendo a sí mismo, ¿no? Por eso es importante que desde las administraciones, desde los gobiernos, se, de alguna forma, a través de impuestos, a través de recaudación, se consiga redistribuir para que exista esa igualdad de oportunidades y esa justicia social que estamos en el siglo XXI, Paco. Le veo entregado al alcalde y esa tesitura en la que los gobiernos... Dicen, se lee, ¿no? Los gobiernos de derechas quieren el déficit cero y los gobiernos de izquierda dicen, no, aunque nos endeudemos, pero para mantener el gasto social. ¿Eso está justificado? Vamos a ver, vamos a ver. Si le pongo un aprieto, cambio de tema y hablamos de fútbol. No, 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 existen distintas teorías económicas a lo largo de la historia. De hecho, una de las teorías, la neoliberal, que es la que ahora más se utiliza por los gobiernos de centro derecha, apadrinada por Adam Smith, que en un libro que se llama La riqueza de las naciones, decía que había que mantener el déficit y que los ingresos tenían que suplir los gastos y que el mercado tenía que ser libre y que el mercado se autorregulaba, frente a esa teoría o esa escuela de pensamiento económica, existe la escuela keynesiana, que dice que los gobiernos... Lo voy a intentar simplificar para que todo el mundo lo entienda. Los gobiernos no son bancos. Los gobiernos no tienen que almacenar riqueza. Los gobiernos tienen que redistribuir la riqueza. Y a veces hay que tomar medidas y en determinadas ocasiones hay que endeudarse si con ello conseguimos mantener la estabilidad social. Es importante. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, incluso otros conflictos internacionales en la historia, empiezan a raíz de las crisis económicas, porque no hubo gobiernos que supieron mantener esa estabilidad social. Cuando surgen las diferencias sociales, ¿por qué existe tanta inseguridad en los países, por ejemplo, sudamericanos o en países del África? La inseguridad existe por la diferencia entre clases sociales. Si tienes una clase media, amplia, donde apenas existe esa diferencia, es mucho más fácil mantener esa paz social, esa calma. Por eso yo creo, y a veces a lo mejor de forma egoísta, que un gobierno de centro-izquierda en momentos de crisis es mucho más resolutivo y nosotros creemos también que no tenemos que endeudarnos más de lo necesario. Pero en determinados momentos sí, hay que hacerlo. Estamos hablando de política, alcalde. Estamos hablando de política ya, pero a un nivel macroeconómico ya que nos escapamos de... Sí, sí, es cierto. No, pero bueno, son detalles... Pero me gusta mucho, me gusta mucho. Son detalles que, bueno, que quizás no se hablan en el día a día, pero que usted quizás con su política municipal, a través de los distintos recovecos y herramientas, pues intenta plasmar en su gestión, me imagino, ¿no? Bueno, evidentemente. Yo intento que ese ADN que tenemos en el centro-izquierda, pues de alguna forma repercuta en el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y prueba de ello son las políticas sociales que se están llevando a cabo. O la forma de entender la educación, o la cultura. Yo creo que es evidente que ha habido un antes y un después en la cultura en Benalmádena, ¿no? Desde la anterior corporación a la actual, ¿no? El trabajo que está haciendo Elena Galán supera con creces el trabajo que hizo la anterior concejala. Pero es que en asuntos sociales estamos recuperando la justicia social. Las personas que van a asuntos sociales están recibiendo las ayudas si realmente las merecen, ¿no? Y eso es importante decirlo porque es la diferencia frente al populismo exacerbado que se estaba aplicando en la anterior corporación, ¿no? Donde prácticamente las ayudas se daban casi a dedo con los mínimos controles y todo por mantener un voto cautivo, ¿no? Que al final se supone que tenía que dar unos resultados. Prueba de ello fue el escándalo del comedor social, ¿no? Donde al final parecía más un granelo de votos o una satisfacción de unos pocos que en realidad el fin social que debía de tener, ¿no? Ese tema del comedor social, porque usted ahí no tenía nada que ver y tal, pero me imagino que cada vez que sale a un... Bueno, pues si hay algo que cada cual aguante su vela y todo eso que sale... Me imagino que en el fondo le molestará un poco porque no es una publicidad buena para Benalmádena, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero claro, habrá que llegar hasta el final. Yo quiero dar un mensaje claro a los vecinos y vecinas de Benalmádena. A mí me molestó y me sigue molestando muchísimo. ¿Por qué? Porque al final surge la desconfianza. Esto es como cuando intentamos ayudar a los... Voy a poner, por ejemplo, el caso de los refugiados sirios, ¿no? Y vienen 200 familias. Basta que una de ellas sea problemática para meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? Y con las ayudas sociales y el comedor social pasó lo mismo. Basta que hubo gente que se aprovechara de ese comedor social para que ahora mucha parte de la ciudadanía piense, bueno, es que no haría falta tanto. Aquí la realidad es que hay vecinos y vecinas de Benalmádena que les cuesta llegar al final de mes. Y tenemos que estar del lado de esos vecinos. Y sería mucho más fácil si las ayudas llegasen como tienen que llegar. Y si no se perdiese el dinero con el clientelismo político que se estuvo utilizando durante los años atrás, ¿no? Entonces eso es importante que haya esos controles. Y muchas veces me dice la gente, es que tarda mucho en salir las becas, ¿no? O tarda mucho en salir determinadas ayudas. Y tengo que decir, digo, mira, la culpa de aquellos barros, estos lodos. ¿Por qué tarda tanto? Pues porque ahora los controles son por duplicado y por triplicado. Y esos controles ahora son más exhaustivos, consecuencia del desorden administrativo que hubo como consecuencia de los políticos de la anterior corporación, ¿no? Eso que usted me acaba de decir, quiero incidir en el tema del plan de empleo, que bueno, que todo esto que me ha hablado de justicia social y tal, quizás por eso es por lo que usted, ante la necesidad que es una de las primeras necesidades que hay en el municipio, me imagino, me pongo a hablar con todos los alcaldes, ¿qué pasa por los programas de esta casa? Y lo que dice, lo que me piden es trabajo. Lo que me piden es trabajo. Digo, que por ahí, por eso es a prioridad, el poner en marcha esos planes de empleo, ¿no? Bueno, este plan de empleo concretamente viene de la Junta de Andalucía, es un plan de inclusión social. Tengo que decir que con los presupuestos que nos hemos encontrado y con la deuda que nos hemos encontrado, es muy difícil poder articular planes de empleo propios. ¿Pero a veces que son combinados, alcalde, que una parte pone la Junta, la parte del Ayuntamiento? Sí, efectivamente. En este caso, en concreto, no. En este caso, lo que el Ayuntamiento va a poner va a ser la uniformidad y el material de trabajo, ¿no? Lo que sí le tengo que decir a mis vecinos es que nosotros hemos preparado esos planes de empleo concienciudamente para que esos trabajadores, cuando empiecen a trabajar, se dignifiquen trabajando y tengan una tarea y una labor específica, ¿no? De hecho, ya hemos llegado a acuerdos con urbanizaciones para mandar a esos trabajadores allí. Las urbanizaciones van a acabar poniendo el material y en ese convenio público-privado vamos a intentar arreglar las necesidades de muchos entornos y rincones de Benalmádena que durante mucho tiempo han estado abandonados. Eso, en contraposición a lo que vi durante el anterior plan de empleo, donde 200 personas retiraban matas bajando por la autovía, por la carretera, ¿no? Porque no había dónde meterlos, no se sabía qué hacer con ellos. No había una planificación como tal, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando ese dinero, la Junta de Andalucía hace ese esfuerzo por poner ese capital humano al servicio de un municipio, que nosotros los políticos de ese municipio nos partamos la espalda en buscarle un fin a ese capital humano, ¿no? Para que pueda revertir positivamente las necesidades del municipio, ¿no? Sí, como vas hablando del tema social, que veo que le preocupa mucho, y después de lo que ha dado el tiempo de crisis, pues se está haciendo notar más, ¿no? La verdad se ha dicho. Y también en el IBI, pues para los usuarios de asuntos sociales va a haber un aplazamiento. Eso, alcalde, me imagino que habrá unos controles en asuntos sociales donde los técnicos bareman a quién sí y a quién no, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, según las bases de ejecución, que eso fue algo que estuvo bastante bien, que se hizo con el anterior presupuesto, se van a contrastar los datos con la agencia tributaria, ¿no? El problema es que, a raíz de esa modificación en las bases de ejecución, ha tardado mucho en ponerse en marcha el plan para comprobar esas subvenciones, ¿no? La gente tenía un plazo para solicitar esas subvenciones y había que comprobar y resolver antes del 20 de octubre. Desgraciadamente, el tiempo se nos ha echado encima y no hemos podido resolver apenas nada porque, entre otras cosas, aún no se ha podido contrastar con la agencia tributaria muchas de esas peticiones. Por ese motivo, hemos ampliado el plazo, ¿no? Pero se van a comprobar y, evidentemente, las familias que lo necesiten y que cumplan los requisitos, se les va a ayudar a pagar el IBI, por supuesto. Van a poner ustedes, bueno, esta semana se ha tocado poner valor esa aportación de la parte de la mujer, bueno, esa mujer empresaria, ¿no?, para el premio de la mujer empresaria. A ver, ¿cómo es? Cuénteme. Bueno, esto ya son varias ediciones. Se van haciendo. Lo que pasa es que la gente, en este caso, va a seguir potenciando, ¿no? Efectivamente, hombre, creo que... Hay cosas que no hay que tocar, pero, bueno, que no estaban de la antigua generación. No, bueno, esto viene del área de la mujer y creo que es muy importante poner en valor que en Bernal Madena hay mujeres empresarias y que, bueno, como venimos de un tiempo donde la igualdad parecía un tabú y donde no se potenciaba por parte de las administraciones, yo creo que este tipo de galardones y premios ayudan a reforzar la imagen de que muchas veces las mujeres son casi tan emprendedoras o más que los hombres, ¿no? Yo creo que más, ¿no? Sí, pues, yo creo que el ser emprendedor no depende del sexo, que hay que mirar a la persona por cómo es y no... Sí, pero hay estudio de alcalde, vamos a ver, luego salimos de aquí y nos pegan, ¿eh? Bueno, las mujeres son más valientes que los hombres, evidentemente. Pero hay estudios donde, bueno, la mujer tiene más capacidad de emprender, va más la universidad, y cualquiera les lleva la... No, entiéndanme, son estudios que están ahí y en cualquier caso es bueno poner en valor y sobre todo es reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento, lo ideal sería que no hubiese que hacer este tipo de reconocimiento, significaría que la igualdad está plenamente integrada y potenciada, esto es a lo que me refiero, ¿no? Que ojalá llegue el día donde no sea necesario y donde se valora a las personas por eso, por la persona en sí y por sus capacidades, y no por el sexo, sea hombre o mujer. Creo que poco a poco lo iremos superando y este tipo de galardones y reconocimientos ayudan a dar pasos para que se vaya superando. El turismo parte importante, yo diría que, bueno, es nuestro modo vivendi, de verdad. El tema de las playas, esa mesa de las playas, ¿eso está dentro de la mesa del turismo o usted lo ha separado? Bueno, hemos separado porque el sector player es un sector bastante importante y es bastante... Todo empieza a partir de la playa, alcalde. Efectivamente, efectivamente. Bueno, la mesa del turismo está relacionada con el sector de playas, ¿no? Pero que aparte tiene otra mesa paralela que, ¿no? Sí, sobre todo para que fuera más funcional, ¿no? Ten en cuenta que en esa mesa de playas tenemos a los representantes de los chiringuitos, de las hamacas y los representantes de los deportes náuticos como, bueno, el ocio náutico, ¿no? Como son los hidropedales o las pequeñas embarcaciones de recreo, esas están incluidas en esa mesa. ¿Por qué están separadas del turismo? Porque yo creo que la mesa del turismo tiene que ser una mesa más global, donde se planifique estratégicamente qué tipo de turismo queremos para Benalmádenas. Y, sin embargo, creo que la mesa de playas es una mesa mucho más funcional, mucho más particular, ¿no? ¿Qué tipo de playas queremos? Así de sencillo. ¿Y qué es lo que está fallando en las playas? Y era el lugar propio para hablar de asuntos como un fenómeno que está cada vez creciendo más en las playas, no solo de Benalmádenas, sino de toda la provincia y todo el litoral andaluz, que es el fenómeno de las jaimas, ¿no? Las familias que llegan y te montan allí un chambao de 4x4. Y el problema no es que te lo monten, que yo me parece que cuando uno va a la playa como puede y como económicamente... Bueno, no es seguro, no es con los amigos. Efectivamente. Pero que todo tenga su lugar, ¿no? Pero que todo tenga su lugar, efectivamente. No puede llegar un chambao de esto y ponerse delante de una parcela de hamacas. Una parcela de hamacas está pagando impuestos todo el año, pagan su cano... Y el cliente quiere la primera fila. Claro. Bueno, y no solo eso, sino la visibilidad que quita toda la gente que está detrás. Entonces, tenemos que ser respetuosos y cuando los ciudadanos de por sí no somos respetuosos, pues habrá que elegirlo de alguna forma para que todos podamos convivir en la playa. Alcalde, ¿y aquella idea que tenía usted de mantener la playa abierta durante todo el año? Por supuesto. ¿Eso cómo va? Esa idea la pusimos encima de la mesa. La idea sigue vigente. Lo que ocurre es que para este año aún tengo la duda, porque existe un plan de playa que ya dejó firmado la anterior corporación y el plan de playa finalizaba a final de octubre. Estamos viendo la posibilidad de poder ampliar ese plan, pero ya no depende de nosotros directamente. ¿Eso de quién depende? Depende del Ministerio de Medio Ambiente y de Costas, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a crear un plan cuatrienal para estos próximos cuatro años y en ese plan sí vamos a incluir la apertura de la playa durante todo el año. Cuando decimos apertura de la playa quiere decir, bueno, que puedan instalar sus hamacas y qué sería. ¿Todos o que cada mes de...? Bueno, entiendo que... ¿O cada semana se va repartiendo? Entiendo, en principio lo que hemos abierto es un registro para todos aquellos amaqueros que quieran abrir durante los meses de invierno que se inscriban. Entiendo que no todos tienen esa pretensión, ¿eh? Hay quien prefiere trabajar los seis meses de verano y descansar otros seis, ¿no? Pero entiendo que hay otros que sí, que no les importaría... También entiendo que no hay espacio para todos. En invierno hay mucha... menos influencia turística, con lo cual será más difícil mantener esas parcelas. Sobre todo en esto, alcalde, lo importante, yo creo que lo hablamos una vez ya aquí en estas entrevistas o en este rato de charla, como usted quiera llamarlo, de esa sensación de que cuando llega el turista, porque también tenemos turistas en invierno, ¿no? Totalmente, sí. Porque son tres o cuatro grados menos que tenemos de Canarias, que tampoco es mucho. De verlo todo, bueno, pues vacío, da una sensación... Una sensación de desasosiego, llegar a la playa y ver allí aquello... Y al final vienen por la playa porque si es un escandinavo, imagina... Claro. Que esa es la idea, ¿verdad? Claro. Y además, fíjate que este fin de semana tuvimos el torneo europeo de enduro. Esto que han ido con las bicicletas, Bajando de... Tenemos de todo, playa, montaña, playas... Sí, sí. Y es una apuesta bastante interesante por la diversificación turística, ¿no? Por romper esa estacionalidad, ¿no? Porque además es un tipo de deporte que se puede practicar todo el año y resulta que un centenar de ciclistas que vinieron repartidos por toda Europa, más televisiones británicas, más teledeporte, más un montón de cadenas de televisión, estuvieron cubriendo este fin de semana ese evento en Benalmádena. Muchos de esos ciclistas vinieron con su familia, se alojaron en hoteles de Benalmádena, se gastaron dinero y lo mejor es que se fueron con la idea de que Benalmádena era distinta a otros municipios porque eso de tener un telecabina que te sube a la montaña para poder tirarte con la bici, llegar hasta la playa casi, subir otra vez a la telecabina, otra... Eso no hay municipio que lo tenga, entonces pues hay que poner en valor eso. Y se fueron mucho con la idea de volver y de avisar a otros ciclistas, compañeros, gente que le gusta el deporte y son el tipo de cosas que quieras o no, Paco, van rompiendo esa estacionalidad. El caso... Además de... Disculpa, No, no, perdona usted, alcalde, usted tiene que hablar. Además de ese carril bici que vamos a poner en marcha, que va a recorrer toda la antigua 340, ¿no? Que tiene que ser... Uy, eso estaría muy bien, ¿eh? Sí, eso tiene que ser elemento dinamizador... Sí, que no se mezcle una cosa, vamos a tener muchas formas de ir y venir por toda Benalmadena, el sendero litoral, el carril bici... El cicloturismo está de moda, ¿eh? Sí, la vez, claro. Es una... Entonces, mira, nosotros entiendo que en agosto a las 3 de la tarde es mejor estar en la playa con una bici, ¿no? Pero en diciembre, con 21 graditos en Benalmadena, se está muy bien paseando el bici. Va a tener en cuenta que puedes venir desde Fuengirola, en Benalmadena, y esa zona, pues la verdad que no es muy... Claro. Bastante llana, así que van a hacer un carril bici. Sí, de momento es un proyecto piloto, ¿no? Y vamos a coger lo que es la Nacional 340 con dos carriles en dirección a Fuengirola y dos carriles hacia Benalmadena. En el tramo que va a transcurrir desde Flat Hotel hasta Fuengirola, vamos a hacer un proyecto piloto para probar un carril bici. En uno de los carriles que viene en dirección hacia Benalmadena, pegado a la playa para que el ciclista pueda ir paseando y en contacto visual con el entorno marítimo. Y en el lado de enfrente vamos a poner aparcamientos. Vamos a probar cómo funciona, si eso no distorsiona el tráfico y si puede ir bien. Ya lo ha hecho Fuengirola, ¿eh? Ya ha hecho algo parecido. Sí, bueno, Fuengirola tiene... Aparcamientos, no ha hecho carril bici, ha hecho aparcamientos de los dos laterales, ¿no? Bueno, tiene un carril bici, pero no pilla todo el paseo marítimo, pero bueno, es un trocito. Alcalde, esto del carril bici, ¿lo dijo usted en elecciones o ha surgido? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos previsto... Tengo que estar más atento a los programas electorales, ¿eh? Sí, sí. Es parte de ese acuerdo programático que tenemos con otras fuerzas políticas, Que coinciden con eso. Que coinciden, sí, porque al final aquel acuerdo programático salió bien porque coinciden muchos programas, ¿no? Todos teníamos más o menos claro el modelo de ciudad que teníamos para Venal Madera, ¿no? Todos menos uno que no presentó ni siquiera un programa electoral. Yo lo busqué y lo rebusqué, aunque esa palabra no esté bien dicha. ¿De quién? ¿El Partido Popular? Ah, que no vio usted el... Yo no vi el programa del Partido Popular en las elecciones. Yo me da la sensación de que no tenían claro ese modelo de ciudad en el que nos pusimos de acuerdo a los demás, ¿no? Entonces aprovecha usted la ocasión, ¿eh? No, no. Alguna observación. No, me parece muy bien. Alguna observación. Si es que esto... Vamos a ver, alcalde, esto es un tablero y cada cual mueve su ficha y todo es muy lícito. Si puede tener que reivindicar el trabajo que hacemos nosotros y... Me parece muy bien. Y es lo que... Bueno, pues así está. Esto es como siempre. Un debe y una avería. Final de legislatura vemos cómo está el contador. En lo del carril dice que es lo que más me preocupa a mí ahora. Que, claro, este tipo de cosas es un plus más de calidad, ¿no? Que se aporta a una ciudad, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí se hace mucho deporte. Sí. Eso pone de manifiesto qué ritmo de ciudad se vive. Deporte igual a calidad de vida. Están creando más formas, más herramientas, más posibilidades para que el ciudadano de aquí bueno, pues se pueda mover y pueda hacerlo de una forma saludable como es el carril bici. Que eso... Por eso está de moda. Porque el corazón y la patata cada vez hay que cuidarla más. Sí, además, Benalmadena es pionera precisamente en lo que ser saludable se refiere, ¿no? Tenemos un PDM, un patronato deportivo municipal muy implicado en el deporte y tenemos además un plan de salud que engloba muchas áreas de la administración local y que ese plan de salud trata de potenciar ese estilo de vida saludable, ¿no? Y el carril bici... Sí, que cuando hacen el carril bici tienen en cuenta los criterios que le dicen también... Sí, 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 desde Sanidad se dice ese plan de salud y bueno, y una de las recomendaciones era tener carriles bici para que la gente pueda usar medios de transporte más limpio y más saludable. Aparte, nos sirve como reclamo turístico y... Sí, sí, claro. Montaña, playa, bici... Si es que tenemos el mayor parque de Ocio y toda la Costa del Sol, solo hay que ponernos valor. Que la idea es que hacer cosas que sean saludables, que medioambientalmente sean aceptables y que tengan que venir. Claro. Por eso creo que la concejala de turismo en ese sentido buscando eventos que vengan a Benalmádena que sean únicos y pioneros está haciendo un gran trabajo. Y lo del campeonato europeo de enduro que estuvimos el fin de semana pasado con toda la afluencia de deportistas y con todas esas cámaras de televisión internacionales creo que ha sido todo un acierto y creo que ha puesto Benalmádena en el mapa de un tipo de deporte que va en aumento. En auge, sí. Y además que eso es incalculable, alcalde, la promoción. Si nos ponemos a cuantificar lo que puede valer la promoción, la publicidad, la resonancia que eso tiene, yo creo que sería incalculable. Sí, de hecho... Y quizás imposible de pagar a lo mejor. De hecho, la concejala me decía el otro día que una de las novedades que iba a llevar Fitur este año iba a ser precisamente lo de la sierra para el ciclo deporte y lo de telecabina, el teleférico como valor añadido. Alcalde, eso es como esa grande... Permítanme usted y ustedes también la licencia, por favor. Yo digo porque es muy coloquial por sumar y añadir que es como una gran tienda de esta de souvenir donde cuando el que entre se lleve algo. Por eso que tengamos de todo para ofrecer al visitante. Evidentemente. De hecho, también la semana que viene tenemos una reunión con una de las representantes de la Asociación de Familias Numerosas de Andalucía y vamos a intentar que Benalmádena se convierta un poco en el centro del turismo familiar de toda Andalucía. En fin, hay muchos proyectos por delante y lo que necesitamos es tiempo para trabajar y que poco a poco se vayan plasmando y vaya repercutiendo en ese turismo que es nuestro motor económico. Lo que pasa es que es una... Voy a hablar de Halloween. No, no, no es que el alcalde se vaya a disfrazar. ¿Se disfraza usted de Halloween? Estoy disfrazado todo el año. Permítame la broma. Una broma. Le quiero decir, va a ir a colación de que es una fecha que se está convirtiendo en unos días de auge comercial y que han mantenido una reunión con los comerciantes y dentro de la mesa del comercio se ha hablado del tema de Halloween. Sí, claro, porque volvemos a la misma conversación de antes, alcalde. Idear, inventar, crear cosas para que la gente... Bueno, hombre, no es que se arruinen pero que se incentive el consumo y que haya motivos por y para salir a pasear por Benalmádena. Bueno, para empezar tengo que decir que Halloween es una fiesta... No es una fiesta local y es una fiesta nacional. No, 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 para nada. Pero bueno, no importa. Pero bueno, está de moda. Cualquier excusa es suficiente. Es una fiesta americana y que está teniendo gran arraigo últimamente. Va a coincidir con nuestro, sí. Efectivamente, con el Día de los Santos y tal. Y bueno, es verdad que ese día sale mucha gente a la calle y sale mucha gente y con motivo de que Halloween pues compra y deja su dinero. Yo siempre he sido de la opinión de que si queremos que la fiesta funcione en Benalmádena hay que darle un aliciente a las personas que participan en esas fiestas. Y si se convoca, por ejemplo, como en este caso un concurso de escaparate tiene que haber un premio goloso para que la gente participe. Y en este sentido tengo que dar las gracias a la CEP y a su presidenta Rosa María González porque con esa misma filosofía han creado un premio de casi 500 euros para el escaparate más Halloween. Para una buena calabaza. Eso va a ayudar mucho a que el comerciante se implique en hacer un escaparate que llame la atención. Eso nos beneficia a todos. Nosotros del ayuntamiento vamos a ambientar el Centro de Arroyo de la Mier y crear ese ambiente el propiciar. para crear ese ambiente de Halloween. Y este año nos ha pillado un poco justo de tiempo porque acabamos de llegar como quien dice pero en los próximos años yo quiero que el Centro de Arroyo parezca un cementerio el que deja de Halloween. Un cementerio del sentido del mejor sentido de la palabra. Algo terrorífico. Vamos, una puesta en escena, una decoración. que esas fechas se vivan y se pueda y que haya gente de fuera aquí a vivir Halloween a menor manera. Este año además se ha vuelto a montar como se monta otros años en lo que es la Plaza de la Mezquita ese castillo del terror que se monta otros años pero este año sí hemos conseguido un ahorro considerable porque además en lugar de correr el ayuntamiento con todos los gastos hemos pedido una participación privada. No han sido los empresarios exactamente pero se va a cobrar una pequeña entrada para sufragar en parte y que no sea bastante asequible. La verdad es que teniendo en cuenta de acuerdo a los aparcamientos de Pueblo Sol donde está la estación del Renfe ahora me hable usted de la Plaza de la Mezquita la verdad hombre yo conozco todos los municipios de la costa y la verdad que tener la estación del tren tan céntrica tan cercana de todo la verdad que es estratégicamente comercialmente muy importante digo no cuando hablaba de este cementerio se ha puesto en escena que es muy fácil llegar al centro de Benalmadena y acudir a cualquier rincón alcalde hablando de Renfe de ese medio de transporte el apeadero de Torre Quebrada ha habido ahí yo me dijo me dijo que sí al final que no que no está incluido el caso es que también se había anunciado este tipo de cosas confunde a los ciudadanos y estos políticos que no van a volver loca la van a hacer o nada van a hacer bueno vamos a ver el apeadero de Torre Blanca estamos hablando de Nueva Torre Quebrada Torre Quebrada bueno es una reivindicación vecinal además durante muchos años porque es que además pasa la vía del tren pasa casi a ras de la carretera y parece que con pocos medios económicos se podría hacer un buen apeadero entiendo que para Renfe no es solo los medios económicos sino la programación de sus líneas cambiar los horarios ten en cuenta que hay zonas donde hay doble vía y donde tienen que cambiar los trenes los que van y los que vienen pero esa reivindicación vecinal nosotros desde el ayuntamiento lo que hicimos hace una semana y media fue recoger las firmas de los vecinos de los representantes vecinales que han recogido mil y pico de firmas en solo una semana nosotros desde que llegamos teníamos claro que hacía falta la construcción de ese apeadero y como no depende del ayuntamiento sino que depende del Ministerio de Fomento ya mandamos una carta en el mes de septiembre a la Ministra de Fomento para reunirnos y para poner encima de la mesa esa problemática que tenemos en Belalmádena ya hemos tenido contactos con Adif contactos como dirían los periodistas of the record contactos de pasillo ellos nos aseguran que hay bastante viabilidad en los tiempos que corren para hacer esa estación de ese apeadero pero que nosotros tenemos que impulsar políticamente y que al final entonces yo que mayor refuerzo que llevarme las mil y pico de firmas de los vecinos un alcalde y su concejal para llegar que no es cosa mía claro efectivamente bueno es cosa mía es cosa para entiendame que no es un capricho personal quiero decir pero que cuando mil vecinos te están pidiendo una infraestructura yo creo que hay que tenernos en cuenta entonces bueno si nosotros vamos a impulsar políticamente todo lo que podamos alcalde nos vamos se nos acabó el tiempo pero antes de irnos ya ha pasado el tiempo ya ha pasado el tiempo porque el otro día la presentación de centro de formación permanente y la danza de escuela tuvo tuve genial me han dicho yo no fui a usted no estuvo se lo perdió me dijo Pablo Alborán bueno eso también colocaba en Almadena en muchos sitios hombre Pablo ¿cómo fue? ¿te ha gustado la historia? ¿por qué apareció? algo me contaron cuidado estupendo maravilloso más usted es músico se me olvidaba pero es más diré algo menos mal que se supo dos minutos antes porque si se llega a saber esto un día antes aquello se colapsa ¿usted lo sabía? yo no lo sabía no lo sabía la concejala de educación me contó que se enteró dos minutos antes y el nexo que tenía para aparecer allí es que una de las profesoras del centro de formación fue su profesora de canto entonces bueno hay esa esa amistad entonces pues bueno parece que lo invitó y Pablo quiso asistir y oye los que estuvieron allí lo disfrutaron vamos nosotros lo pasamos en el informativo si lo que quieras que no muy bien pues nada que vengan más bueno claro por supuesto y sobre todo porque la creatividad la creación yo creo que eso es el futuro alcalde ahí donde va a estar la sí evidentemente en tiempos de crisis hay que poner ideas creativas encima de la mesa y evidentemente en eso estamos los políticos y Pablo Alborán con sus canciones y los dramaturgos con sus libros y cada uno haciendo creatividad me refiero a este caso también bueno a lo importante que es para la comunidad educativa contar con ese centro de formación permanente que en el Almadena juega un papel muy importante de hecho bueno no hay más que ver que están prácticamente agotadas todas las plazas no quedan plazas ya para si quieres entrar algún tipo de hay que esperar hay que esperar y si es bastante estricto porque hay gente que se apunta y si no asiste un par de veces o no lo justifica fuera hay que correr la lista sí alcalde muchísimas gracias gracias a vosotros Paco que ya empiezan cortan los días hasta el próximo viernes sí a veces un reloj de arena no vamos a comprar la verdad que vamos a tener que hacer problemas más largos para hablar de muchas más cosas Víctor Naval alcalde de Benalmadena muchísimas gracias muchas gracias un placer señores hasta el próximo viernes buenas noches no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver Gracias.